Ahora sí nos ocupamos del turismo y por eso queríamos hablar y acercarnos al lugar turístico más cercano al Río Tercero y que estamos tan acostumbrados a ir y que está tan lindo siempre. Por eso hablamos ahora con Soledad Carrera, referente de turismo de Alma Fuerte. ¿Cómo estás, Sole? Sole te saluda de este lado. Hola, Sole, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contarnos cómo se están preparando, qué es lo que están preparando y en qué situación están sobre todos los paradores, que es algo que interesa mucho por esta zona. Sí, mirá, nosotros estamos a full acá trabajando. Recién llego al lago y ya me estoy yendo de nuevo para allá, preparando todo lo que va a salir ahora el sábado. Ahora van a estar a disposición todos los servicios y todos los servicios públicos, ¿no? Pero los paradores esta noche justamente abre uno, que ya tiene colmado todo lleno de reservas. Mañana está por abrir otro parador, que se llama Velas Beach Bar. Hoy abre Arena Sur, el 12 de septiembre abre lo de Capreta y así de a poquito, ahora más adelante, va a abrir la Blonda también, que la Blonda se vino, se ha venido para nuestro lago también. Así que bueno, contentos de recibirlos. Una propuesta amplia, no solamente de los paradores, sino también qué es lo que van a ofrecer este año como curiosidad o algo nuevo que haya surgido ahí en las costas del lago. Sí, con respecto a lo gastronómico, la variedad gastronómica que se maneja en mejor calidad, es algo nuevo, se van a ofrecer tablas, parrilladas, los chicos largaron una cervecería también para esta noche y bueno, los otros días tuvimos una interesante reunión con todos ellos y bueno, ya están hablando de planificar eventos, música en vivo, eventos pequeños, ¿no? Porque bueno, la situación nos lleva a reducir, adaptarnos y a reducir la capacidad de carga del lugar, ¿no? Así que hay bastante propuestas interesantes, se va a desarrollar una agencia de turismo alternativo que se llama Locos por la Aventura, donde van a alquilar casas, hacer paseos en casas en el lago, guiados, caminatas, senderismo, etcétera, así que bueno, la verdad es que se viene un sinnúmero de propuestas, más todo lo que es desde el municipio, desde el área de cultura y de deporte va a sumar a la temporada en lo que viene de enero, ¿no? Bien, como atractivo del lago, Sol, estas aguas limpias y esta posibilidad de encontrar este espejo de agua, uno de los más limpios de Córdoba, ¿se han podido hacer estudios en el último tiempo? ¿Se sigue sosteniendo que es el lago más limpio de Córdoba? Todavía se sigue sosteniendo que es el lago más limpio de Córdoba y con esta licitación pública seguramente que muchos vecinos de Río Tercero han venido a recorrer el lago y está en plena obra todavía, va a seguir en obra durante la temporada y esas obras están supervisadas por el APRI, que es Recursos Hídricos de la Provincia, y por la Secretaría de Ambiente, ¿sí? Así que más que nunca mantener el perfil sustentable, cuidando nuestras plantas autóctonas y las características naturales propias que tiene nuestro lago. Eso es muy fuerte, eso es lo que nosotros apuntamos a cuidar por sobre todas las cosas. Lo nuevo es que los servicios que estaban se van a mejorar y van a perdurar en el tiempo con una infraestructura de calidad, digamos, pero en realidad son superador, porque los paradores que nosotros recibimos, todas sus aguas hervidas estaban en sangría o las graseras estaban a un metro del agua. Y ahora la propuesta es que, bueno, se están haciendo cloacas, vamos a tener cloacas, algo impensado que no lo podíamos creer cuando recibimos esa propuesta, entonces con más razón, más cuidado del lago todavía. ¡Qué hermoso! Sole, hablamos del lago, pero hablamos también de la ciudad de Almafuerte, que tiene otros atractivos y que siempre está ofreciendo ferias o distintos eventos, ¿hay algo en ese sentido para difundir? Sí, sí, nosotros desde el área, los chicos desde el área de cultura, Alejandra Mancilla, ella se encarga del movimiento todo en la ciudad, porque en la ciudad nosotros también tenemos ofertas gastronómicas, tenemos un hermosísimo paseo del ferrocarril, entonces, bueno, nos vamos a ofrecer diferentes eventos, tanto para niños como para adultos. Sabemos que acá en Almafuerte hay una movida cultural bastante fuerte con el teatro, con la música, así que bueno, vamos a trabajar con todos estos artistas que mueren por salir a tocar, mueren por salir a actuar y por interactuar de nuevo con un público, porque ya hemos tenido un año bastante difícil y los artistas han quedado guardados durante todo este tiempo, así que hay muchas propuestas lindas, las propuestas para niños que están desesperados también por salir a disfrutar de todo esto, ¿no? Siempre y cuando lo que se ha hecho es proponer una actividad de un evento y presentando los protocolos pertinentes para que lo podamos llevar a cabo. Bien, Sole, de eso te queríamos hablar, de saber cómo son esos protocolos, han tenido en cuenta todo lo que propone provincia y nación, imagino. Sí, todo lo de provincia y nación se adapta a nuestra ciudad y lo tocamos, digamos, lo trabajamos por sector, digamos. Nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos tres tipos de capacitaciones para el nuevo personal que va a trabajar en los baños públicos. La provincia por ahí sugiere muchas veces cerrar baños públicos, pero si no lo cierran, aplicar ciertos protocolos. Así que estuvimos trabajando fuertemente con el nuevo personal de maestranza, con la gente que va a estar en los ingresos de los estacionamientos, con la gente que va a estar atendiendo en la oficina. Tenemos como muchas áreas y cada área aplicamos un protocolo. El museo, por ejemplo, va a estar abierto, aplica su protocolo también. Los eventos para niños también tienen su protocolo establecido. Así que sí, en realidad, todo lo que propuesta, nos estamos adaptando a esta nueva realidad. Bien, bien, bien. Sole, muchísimas gracias y les deseamos que sea una buena temporada en El Más Fuerte y que todos podamos disfrutar con cuidado y con precaución del lago y de todo lo que ofrecen. La verdad que estamos, gracias por llamarme, los esperamos. Río Tercero es un público fijo acá y la verdad que nos encanta compartir esto con ustedes. Así que, bueno, estamos conectados, los esperamos y, bueno, a disfrutar ahora estos días lindos que se vienen. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Sole. Gracias.